Bienvenidos a esto que es Notiblogs Express Una noticia muy alarmante se ha dado a conocer y es que aseguran que Sergio Mayer habría cobrado regalías de José José en el área digital. Una de las empresas de Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, ha sido señalada como la encargada de administrar las regalías digitales del cantante mexicano José José. El actor y conductor argentino Javier Seriani fue el encargado de dar a conocer lo anterior a través de su programa digital de espectáculos y posteriormente en una emisión televisiva. El conductor señaló que existen tres tipos de regalías, las del autor, las del intérprete y las del contenido y recordemos que el príncipe de la canción cobraba las segundas. El presentador mencionó que las regalías digitales eran de 10 mil a 15 mil dólares al mes, sin embargo, estas nunca llegaron al cantante. Cuando José José estaba muy ajustado de dinero recibía solo entre 300 y 400 dólares y es que el cantante no se había enterado de que en redes sociales se ganaba dinero, por lo que reunió a sus amigos, productores, músicos y empresarios para que lo ayudaran a investigar al respecto. Fue así como contrataron en Miami a una experta en YouTube y se descubrió que las cuentas donde había contenido de José José como intérprete estaban siendo manejadas por una empresa que se llamaba Morena y que pertenecía a Sergio Mayer. Y ese dinero tenía un link con Mónica, la hijastra de José José, la otra hija de Sara Salazar. Pero, ¿en dónde está la plata de las regalías digitales del intérprete? Sergio Mayer, no estoy diciendo que las tienes tú, ni que tú te las quedaste. Simplemente quiero que salgas a explicar dónde está el dinero, a quién se lo pagaba Sergio. Estas fueron las palabras del presentador Seriani. Además agregó que habrá una connotación legal, igual se llevará a cabo una investigación sobre las regalías digitales del intérprete. Y es que Sergio Mayer ya fue cuestionado por algunos medios y esto fue lo que comentó. No tengo interés en responder este tipo de cosas. Estoy tan ocupado como para perder el tiempo en eso. No tiene ningún sentido meterme en esos temas. ¿Hay cosas más interesantes e importantes? Deja descansar a José José. No tengo que aclarar absolutamente nada. Pero finalmente cuéntanos qué opinas de Sergio Mayer. ¿Será que a este actor, quien ahora es diputado, no tenga ni tantita vergüenza para aceptar lo que hizo o lo que está haciendo? Por favor, no olvides seguirnos en Facebook, ya que ahí subimos contenido diario sobre tus artistas favoritos. Abajo en la descripción te dejamos el link. Hasta pronto.